Me acuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y un cuchillo, los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber, ¿cómo habrá sido aquel hombre? Alto lo veo y caber con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado esta tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta del patio las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber, la lalla fiel de aquel hombre. Señores, estoy cantando lo que se cifra en el nombre siempre. El coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta pilonga. De vos, Néstor, hablamos. Para Jacinto Chiclana. Gracias. Gracias. Bueno un placer enorme, me vibra la voz, discúlpenme. Vamos a seguir.